Salva, 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 salva. Por mi, con esto... Bueno, ¿qué se siente? Es un placer. Muy contento por el trabajo de muchos años. Sí, creo que es la recompensa a muchos años de trabajo y bueno, ahora disfrutarlo. No, para nada. Creo que el Villarreal estaba haciendo una gran campaña, creo que yo estaba a un buen nivel, pero bueno, ya recibir la llamada de la absoluta es lo máximo y a partir de ahora seguir mejorando y trabajando con otras ganas aún. Estaba esta mañana en la ciudad deportiva con los fisios y tenía el móvil al lado y bueno, ha empezado a vibrar y como no podemos coger el móvil, pues no le hemos dado mucha importancia, tampoco me esperaba ni tampoco estaba muy pendiente de la lista y bueno, cuando ya hemos estado varios minutos y seguía sonando el móvil, pues el fisio ha parado, he mirado y bueno, he visto la noticia de que estaba convocado y bueno, pues ya hay todas las citaciones. Aprender, disfrutar con los mejores jugadores del mundo y bueno, sobre todo aprender mucho y bueno, trabajar al lado de dos porteros como Iker y David es un placer. Sí, creo que esto es la recompensa a una apuesta. La apuesta la ha hecho el Villarreal en un momento muy complicado, siempre lo he dicho y mira, ha dado sus frutos, creo que incluso antes de lo que muchos esperábamos. Entonces, se está viendo que el Villarreal trabaja muy bien, que deja trabajar a sus jugadores y crecer y creo que ese es mi caso, que desde el primer día que he llegado aquí, pues día a día voy mejorando y dando, pues si se puede, mejor nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!